... ...punto, casi, ¿no? Pues hombre, es la mejor porque lleva todo tipo de verduras arroceras... ...todo tipo de verduras, mucha cola, alcachofa, habas, ajos tiernos... ...espinacas, acelgas, lleva de todo tipo de verduras... ...con un poquito de pollo para darle el sabor... ...y bueno, estamos en el centro de la cultura mediterránea... ...y tenemos que hacer este tipo de arroces mucho. La paella es el plato más importante del mundo... ...está catalogado entre los cinco primeros... ...pero bueno, por la dificultad que tiene para hacerlo... ...por lo completo que es, yo creo que es el más importante... ...lo que hace falta es que con estas iniciativas... ...hagamos comprender a todo el mundo... ...que conforme lo hacemos aquí, es como lo tienen que hacer ellos... ...y entonces comprenderán que por supuesto es el plato más completo... ...y más importante que tenemos en el mundo. Sí, 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 cada día, cada día más y demandando la paella... ...cada día tenemos más turistas y vienen locos buscando la paella... ...lo primero que... ...hay turistas que nos cuentan que comen y cenan paella. El caldo, lo hacemos con el caldo, lo hacemos con el pescado de roca... ...lo hacemos todo concentradito... ...entonces un poquito más de potencia de sabor, nunca viene mal... ...entonces poquito a poquito, y hacerlo poco a poco y con cariño... ...que es lo que importante es. Hombre, a la paella se le puede hacer cualquier cosa y que quede de lujo... ...si el cocinero la hace buena, todo está bueno. La paella es el único plato que reúne... ...a las familias en una sola mesa... ...o sea, lo tiene todo, es que es especial... ...a mí me encanta, también cocino paella por supuesto. No sé, es un plato que le gusta a todo el mundo... ...lleve lo que lleve y sea con lo que haga es difícil que no te guste... ...el sabor que tiene y... ...no sé, es difícil que no te guste. Mis padres hacen arroz, no sabría si es paella... ...nosotros le decimos paella, pero no, no es como esta... ...pero bueno, también lo comemos el arroz y lo apreciamos. Sí, sí, hombre, claro, es un tradicional... ...como siempre para reunirnos en familia y disfrutar del sabor. Pues está muy buena porque tiene un gusto... ...cuando se combina pues con aromas de monte y de leña y todo... ...pues le da un sabor especial.